¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Está muy, muy bonito! ¡Estoy muy fuerte! ¿Vas a ver? ¡Te esperas bien! ¡Muy fuerte! ¡Hola! Siento vivo al raíz por mi abuelo a mí Yo lo olvido, estoy orgulloso de mí He perdido la conciencia, lo hizo por mí, perdidiosa en aquel año, solo pensaba en ti, pero no puedo abandonarte, no puedo abandonarte de ti. No puedo olvidarte de ti, no puedo abandonarte de ti. No puedo abandonarte, no puedo abandonarte, no puedo abandonarte de ti. No puedo abandonarte, no puedo abandonarte, no puedo abandonarte. No puedo abandonarte, no puedo abandonarte de ti. No puedo abandonarte, no puedo abandonarte de ti. No puedo abandonarte de ti. No puedo abandonarte de ti. No puedo abandonarte de ti, no puedo abandonarte de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.